Buenos amigos, el día de hoy vamos a ver la importancia que tiene el hacer un trasplante digamos de manera a tiempo o cuando sea de manera un poquito más urgente con esto no quiere decir que vamos a tener que arrancar nuestras plantas y volver a trasplantarlas sino que tenemos que checar el momento exacto cuando tenemos que hacer un trasplante si quieren saber a qué nos referimos vamos a checar qué pasó con un pequeñito que trasplantamos hace aproximadamente 8 meses Buenas amigos, hoy estamos con este pequeño proyecto que estamos manejando como mini balsa y pues lo vamos a trasplantar no se alcanza a apreciar, el contenedor salió bastante, quiero que chequen la, vamos a ver si se alcanza a checar la raíz por favor, bueno, créo, nada, 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 nada no se alcanza a que seres ciang bueno eso ayendo que si becas más no yo, aquí eh nadie eso está listo no lo tienes no appealing libertad salió y bien amigos pues ha pasado ese tiempo y aquí tenemos al pequeñito en cuestión como pueden checar desde aquella vez que hicimos el trasplante pues ya tenemos brotes demasiado abundantes y aparte de todo eso vemos la coloración de la hoja ya está un poquito más ancha está un poquito más gorda, está un poquito más verde y no crece de manera no tan pequeñita que digamos que nos puede servir en algún momento cuando ya tenemos nuestra portulacaria ya digamos de manera en un diseño ya digamos definitivo cuando ya queremos que ya no crezca pues nos puede servir la parte de que ya no queremos que se desarrolle tanto de que ya no crezca de manera tan frondosa como lo tenemos ahorita y pues esto fue el caso contrario con esta pequeñita como pudimos ver en el trabajo anterior del trasplante pues la verdad lo hicimos apenas sol a lo mejor no se alcanzó a ver un poquito los detalles de las ramas pero pues a simple vista se veía que la teníamos un poquito digamos un poquito no en mal estado pero sí que estaba detenida por ahí los brotes estaban creciendo de manera pequeñita uno que otro por ahí no se desarrollaba de manera excelente así que pues eso fue era cuestión de que le hacía falta, le urgía un trasplante se lo dimos, ha pasado 8 meses desde que hicimos aquel trabajo y pues aquí vemos los resultados volviendo al tema del video vamos a comentar cuáles son las señales que nos pueden indicar de que a nuestra portulacaria le hace falta un trasplante en primer lugar es porque tenemos un sustrato pésimo ¿cuál es el sustrato pésimo? dependiendo de nuestra zona, dependiendo de nuestro clima dependiendo de nuestra situación donde nos encontremos el sustrato va a diferir digamos de una persona a otra que viva en un lugar o en otro si vivimos en una zona donde está demasiada sequía no va a importar si esta planta la metemos en un sustrato que retenga demasiado la humedad por otro lado si estamos en un lugar donde llueve casi todo el año pues vamos a necesitar un sustrato que retenga lo menos posible la humedad porque si no vamos a tener exceso de podredumbre, de humedad primera señal, cuando nuestro sustrato ya no puede para más encharca el agua, no drena bien vemos que está pudriéndose ahí ya necesita un trasplante pero de urgencia la otra cuestión que vemos con este pequeñito urgía el trasplante porque ya como vimos en el video del trasplante pues vimos que estaba repleto de raíces aparte otra cosa que comentar no quiere decir que con esto vamos a tener que sacar nuestras plantitas y volverlas a trasplantar ¿por qué? porque eso no quiere decir que le va a ayudar a nuestra planta le va a ayudar pero cuando, siempre y cuando sepamos que tanto tiempo tiene nuestra pequeña metida en el mismo contenedor en este caso con esta pequeñita al momento que hicimos el trasplante esta ya llevaba algo de cuatro años más o menos en este contenedor así que nosotros sabiendo el tiempo que ya tiene en este contenedor y aparte el tamaño que tiene nuestra planta pues nos dimos cuenta que le urgía un trasplante este contenedor también no es demasiado grande pero vemos que el tamaño de la planta pues es grande a proporción del contenedor que tenemos podemos tener el mismo contenedor pero solamente un pequeño esquejito así pues obviamente esto nos puede servir para 15 años no sé así que de ahí va a ir dependiendo puede que esta misma planta la tengamos en un sustrato a la mitad así que va a necesitar un trasplante digamos el doble de tiempo eso no quiere decir que tengamos que basarnos siempre en calendarios sino que dependiendo de nuestro dependiendo de la misma planta nos va a ir diciendo cómo va a ir desarrollándose si vemos que está creciendo de manera excelente no encharca nuestro sustrato no hay ninguna necesidad de hacer el trasplante por otro lado si vemos que el sustrato ya no encharca pero vemos que la brotación ya no está creciendo de manera normal como la habíamos visto ahí también es una cuestión de que abajo ya necesita cambio de sustrato o un trasplante ¿por qué? porque puede ser que abajo ya esté repleto de raíces y eso ya la planta ya no tiene ni para donde crecer en la parte baja así que por ahí va a ser otra señal que nos puede dar nuestra planta para hacer un trasplante así que pues ya hemos aclarado un poquito lo que es el tema del video vamos a comenzar a trabajar con esta pequeña portulacaria que la hemos trabajado como ya saben en un estilo balsa si muchas personas a lo mejor no conocen el término o no conocen que es el estilo balsa los invitamos a que chequen por ahí algunas imágenes en internet nosotros aquí por el tema de derechos de autor pues no podemos poner alguna imagen pero en internet abundan los estilos balsa en bonsai o también podemos buscar estilos balsa en digamos en árboles naturales vamos a hablar un poquito nosotros lo que viene siendo más o menos el tema de una balsa en bonsai pues se refiere o trata de imitar a un árbol que por X razón ya sea un rayo, ya sea de manera natural algo le cayó, el tronco se quebró o de manera natural se inclinó pero eso no, digamos no lo y digamos que no lo dañó al límite de que pudiera llegar a morir el árbol continuó caído y el árbol en sí en lugar de crecer digamos de manera vertical pues lo hace de manera horizontal pero sus ramas siguen de forma vertical porque recordemos que las ramas siempre pues van a estar buscando el tema del sol así que pues este pequeñito lo estamos formando de esa manera así que pues ahorita vamos a comenzar a trabajar un poquito en él porque ya estamos viendo que tenemos rotación excelente vamos a aprovechar que ahorita también estamos en el tema de las lluvias y pues vamos a aprovechar todo el vigor que tienen nuestras plantitas ahorita pues no tenemos trabajos digamos tan por ahí que nos surja hacer algún tipo de trasplante sino que es más enfocarnos en el tema de las podas en nuestras pequeñas portulacarias así que aquí tenemos esta pequeñita que vamos a comenzar a trabajar con ella vamos a empezar a recortar un poquito y vamos a tratar también de compactar un poquito ya más la brotación y pues lo primero que vamos a hacer pues va a ser retirar las malas hierbas que han salido por aquí ahorita que como ya comentamos con el tema de la lluvia pues estas crecen de manera abundante, de manera invasiva y pues vamos a ir retirándolas y pues vamos a comenzar a trabajar como ya sabemos pues siempre aquí nos hemos basado en definir un poquito lo que va a ser la altura vamos a comentar también o como ya es evidente pues este lo vamos a manejar como el árbol principal y pues por aquí vamos a ir reduciendo un poquito el tamaño en los brotes un poquito más extremos de la planta así que vamos a empezar a delimitar lo que va a ser la altura de esta pequeña ramita que tenemos por aquí y en sí pues te va a ser la altura de lo que va a ser el conjunto en general así que por aquí vamos a empezar a recortar hasta donde vamos a recortar vamos a tratar de recortar hasta donde tengamos no la primera, el par de hojas sino que dos o tres brotes un poquito antes vamos a tratar de dejar la ramificación con esto pues vamos a tratar de tratar de conseguir una brotación un poquito más compacta y también no solamente vamos a tratar de rellenar todo el conjunto de ramas en una sola copa sino que vamos a tratar de ir haciendo espacios entre las distintas ramas eso pues obviamente lo vamos a tener que ir haciendo con con el tiempo, con los años pero pues si empezamos desde ahorita a empezar a definir lo que va a ser el límite de una rama y otra pues lo vamos a tratar de conseguir un poquito más más rápido aparte hay unos brotes que por ahí los tenemos demasiado largos otros lados que donde no tenemos digamos brotación excelente así que el hecho de recortar brotes demasiado vigorosos pues va a ser que se distribuya en zonas donde posiblemente nos va a hacer falta que se siga desarrollando por aquí vamos a continuar con la rama que tenemos por aquí vamos a ir haciéndolo digamos progresivamente como veamos la distribución de la altura y ahorita iremos checando lo que va a ser la longitud de las ramas laterales traseras y frontales así que vamos a ir checando como se va viendo aquí vamos ya estamos llegando a lo que va a ser el extremo del diseño aquí tenemos que ser un poquito más más drásticos en lo que va a ser la longitud de la altura como ya dijimos pues esta va a ser la parte digamos un poquito más más bajita así que pues tenemos que quitarle demasiado peso además que en esta parte necesitamos ramas que estén un poquito más hacia acá así que esta parte que tenemos por aquí pues se ve un poquito más abultada así que por eso le vamos a dar un poquito más de de rebaje en esta zona estas zonas por aquí yo pienso que no la vamos a tocar por el tema que ya que ya acabamos de comentar pero si por aquí vemos alguna ramita que esté muy caída pues si la vamos a eliminar así que ya le hemos dado una un pequeño rebaje a la parte que es la que ahorita vamos a manejar como el frente así que vamos a darle otro giro por acá y de igual manera vamos a hacer lo mismo vamos a hacer los diseños de manera que se vean excelentes por todos ángulos así que si este lo vamos a catalogar como el frente pues vamos a tener que darle el mismo el mismo trabajo recordar que los diseños pues se tienen que ver de manera excelente por todos lados no solamente por el frente así que pues vamos a ir recortando acá tenemos una que se va de plano demasiado larga acá tenemos otra de las partes finales otra cosa también que comentar esta parte como ya dijimos pues la hemos catalogado como la parte trasera por ahí ya le hemos puesto un poquito digamos esta parte a la barda así que está un poquito menos desarrollada así que por aquí no vamos a ser tan agresivos simplemente vamos a recortar brotes que están exageradamente largos pero pues después de este trabajo pues esta parte se va a ir directamente al sol así que por el momento esta parte la vamos a dejar así y vamos a voltear otra vez este pequeñito y vamos a comenzar a rebajar esta parte porque esta zona sí está demasiado demasiado desarrollada vamos a comenzar a rebajar brotes que están exageradamente largos ahorita vamos a checar ya un poquito mejor las longitudes de las ramas que con las que nos vamos a quedar y con las que no y al final de eso pues vamos a empezar a recortar lo que son los brotes demasiado internos los que nacen muy caídos como ya sabemos los que nacen muy hacia arriba muy cruzados pues esos no nos sirven para el para el diseño pero para tener la visión más clara pues como siempre vamos a recortar un poquito por acá tenemos más y vamos a ir checando yo pienso que por el momento así lo vamos a dejar en el tema de la longitud por acá tenemos la creo que va a ser la última por acá tenemos otra es lo bueno de ir girándolo porque por ahí vemos alguna que se nos escapa por ahí de las de la vista pero pues yo pienso que ahora sí ya va a ser ahora acá tenemos otra yo pienso que ahora sí ya va a ser lo lo definitivo en cuestión de la longitud de las de las ramas ahora sí lo que vamos a hacer pues va a ser quitar brotes que vemos demasiado caídos demasiado adentro la idea de todo esto de hacer un diseño como estos pues es en sí completar una una copita pero también no no basarnos en en dejar cualquier brote para rellenar espacios sino que también con el tiempo vamos a tener que ir haciendo espacios entre las ramas y que se vea como un arbolito individual cada cada rama que por ahí está creciendo así que tan sencillo como ir delimitando los espacios entre las mismas ramas por aquí estamos haciendo el trabajo con la primera ramita que es la la más importante en cuestión de grosor esta la verdad es que está creciendo hacia adentro la vamos a la vamos a eliminar por acá tenemos otras aparte de hacer el trabajo de despejar las zonas entre las ramas pues lo que nos va a ayudar para o el hacer este tipo de trabajos de recortar demasiado pues es que como ya dijimos en el principio pues nos va a ayudar para desarrollar todavía más las zonas que nos hagan que nos hagan falta al final de cuentas pues estamos como decimos aquí matando dos pájaras de un tiro aprovechamos el vigor que tiene la planta y pues tratamos de conseguir un diseño un poquito más rápido así que ya vamos a ir continuando con la rama un poquito de a medias por acá tenemos otras que están demasiado escondidas aquí tenemos una muy baja esta se nos hace un poquito larga hacia el frente así que la vamos a a recortar hay unos blotecitos que por ahí están muy internos esos no están creciendo obviamente porque no les está pegando el sol vamos a eliminarlos no nos hacen falta para el diseño la planta está gastando energía en desarrollarlos así que vamos a ahorrar el trabajo y lo vamos a eliminar como pueden checar en un principio estuvimos recortando lo que es la altura ahorita estamos otra vez recortando la altura pero es porque ya estamos rebajando peso y estamos dándonos cuenta que por ahí hacía falta bajar todavía más la altura eso es lo bueno al momento de recortar no hacerlo tan de manera improvisada sino que poco a poco vamos a ir checando como se va viendo y por ahí nos la regamos en lugar de mejorar el diseño vamos a recortar estas puntas que están demasiado largas acá tenemos una muy caída aquí esta punta ya no queremos que crezca esta tampoco esta que tenemos por aquí tampoco aquí está muy alargada por acá tenemos unas ramas que están muy muy pegadas que al momento de crecer se van a se van a estorbar otra cosa que comentar no sé si están dando cuenta puede que el diseño que esté quedando un poquito feo pero recordar que hasta la fecha pues no no tenemos diseño sino que apenas estamos tratando de formar la guía de lo que va a ser el diseño esto pues va a requerir años así que ahorita lo que importa pues es como ya dijimos aprovechar el vigor y en un futuro pues vamos a ir tratando de ir quedándonos con las ramas que en definitiva se van a quedar así que pues yo pienso que ya lo vamos a dejar así vamos a checar ahorita vamos a retirar un poquito los restos de poda por acá tenemos esta rama que está trasera está demasiado larga vamos a recortarla y vamos a ir checando por acá tenemos esta otra que está demasiado larga y vamos a ir checando yo pienso que ahora si ya va a ser todo yo pienso que con esto se va a quedar como podemos checar pues ya le hemos dado un breve no tan agresivo tan agresivo corte sino que algo leve solamente una pequeña despuntada pero pues eso nos va a esta yo pienso que también se va a ir como decíamos es una breve despuntada solamente para priorizar nueva brotación en zonas que por ahí estaba un poquito detenida pues la planta ya va a sentir el corte donde ya se lo hicimos y donde se las dejamos un poquito quietas pues va a comenzar a brotar y vamos a ver una mejor brotación en un futuro ya cuando esta plantita vuelva a brotar vuelva a desarrollarse vuelva a largar y pues ahí vamos a continuar nuestra siguiente trabajo que yo pienso que va a ser lo mismo antes de terminar vamos a dar una pequeña vamos a dar una pequeña cepillada porque a lo mejor no se ve en la cámara pero por aquí tenemos algunos restos de hojas que estaban antiguas así que pues vamos a aprovechar ahorita que le dimos el pequeño mantenimiento para retirarlas y que dejen entrar un poquito mejor el el sol aquí tenemos una caída que ya por ahí se nos estaba yendo así que pues yo pienso que acá tenemos por aquí unos últimos restos y pues vamos a aprovechar para darle una pequeña rociada ya para dejarla descansar ya para dejarla descansar y regresar al sitio en donde se encontraba así que amigos ya hemos terminado con el trabajo del día de hoy vamos a ver cuánto tiempo nos lleva para que esta pequeña se vuelva a recuperar y volvamos a darle otra pequeña intervención un pequeño mantenimiento y como siempre pues lo vamos a ir compartiendo para ver el desarrollo y el crecimiento de esta futura balsa que estamos desarrollando con esta pequeña portula caria así que amigos por aquí vamos a dejar este video esperemos que les haya gustado y como siempre gracias chau